Y equipos de la LICMX interesados en Juan Ignacio Dineno. El delantero Juan Ignacio Dineno de Pumas tiene equipos de la LICMX interesados en sus servicios. El futbolista argentino está haciendo bien las cosas en el equipo universitario y esto lo pone en la mira de otros clubes. De acuerdo con información de Gerardo Melín, colaborador en W Deportes y el diario Universal, son algunos clubes dentro de la LICMX que ya tienen en la mira a Dineno para incorporarlo a sus filas. Sin duda alguna, Juan Ignacio es uno de los futbolistas mejor valorados de los universitarios. Se ha convertido en el hombre gol del equipo, tanto en Conca Champions como en LICMX donde ha despertado. Dineno tiene equipos interesados de la LICMX para llevárselo del Pedregal, algo que sin duda alguna sería catastrófico para los felinos en caso de concretarse. La fuente indica que los clubes, ticres, rachados de Monterrey, Cruz Azul y las Águilas del América tienen en la mira al 9 de los Pumas para completar su fichaje. Recordar que Dineno tiene contrato hasta diciembre del 2022 y en Pumas están intentando extender el vínculo del delantero. Sin embargo, desde junio de este año pueden comenzar a negociar su salida a coste cero del club. En caso de salir, los felinos tendrían otro golpe duro al corazón, luego que el comandante se ha ganado el cariño con sus goles.